Opuesto totalmente a lo que vive la provincia argentina de Chubut, donde se han detectado 28 casos interhumanos de antivirus con 10 muertes, la Araucanía no ha presentado ningún caso en lo que va del 2019. Solo aparece el hecho de una persona que fue trasladada desde los lagos hasta el hospital de Temuco. Al ir identificando los pacientes que fueron diagnosticados, nos encontramos con muchos de ellos que no habían tenido ningún contacto con roedor, que no habían estado en ninguna zona de riesgo, pero sí habían tenido un contacto muy directo con personas infectadas. Por lo tanto, esta posibilidad se da, pero debe ser un contacto muy directo de una persona sana, que además debe estar probablemente también con alguna condición personal inmunológica un poco más compleja y con una persona infectada. Los especialistas recomiendan estar muy atentos a los síntomas luego de haber pasado días en un camping o en estancias corales. La consulta precoz es clave para detectar un posible contagio. Si siente fiebre, dolor de cabeza o molestias gastrointestinales. Uno de los factores de atracción para los roedores es la comida de las mascotas y además las comidas que nosotros tenemos dentro de la casa para alimentación de la familia. Una de las medidas de prevención es mantener tapados los contenedores de las comidas de las mascotas, como así también los restos de comida que quedan en las casas, como así también la harina en el campo o cualquier cosa que esté a granel, mantenerla en contenedores tapados. Siempre se ha sabido que la manera más frecuente de contagio es por las micropartículas que expelen las fecas, orina o saliva del roedor, pero ¿qué pasa con aquellos envases donde el ratón se pasea sin hacer sus necesidades? O sea, el ratón puede pasear por cierta área y no dejar contaminado, no marca el territorio. Claro, puede pasar y no dejar porque siempre la va a eliminar a través de los fluidos, de la saliva, la orina y la feca. Esas son las tres maneras del contagio. Las más frecuentes, porque el ratón también puede contaminar un alimento y yo como ese alimento contaminado también me voy a contagiar, el ratón puede morderse, también me puede contagiar, son las más frecuentes, siempre del ratón a ser humano. Esperamos que le haya quedado más claro el panorama a la hora de salir a veranear, sobre todo en lugares ubicados en sectores rurales o al interferie que no sean acondicionados para acampar. Recuerde llevar todos los alimentos en recipientes cerrados, revisar que no hay evidencia de estadía de roedores y por favor, no consuma frutas del piso ni recolecte leña. Estos consejos le permitirán salir airoso de la temporada estival.